Eso es otra cosa que estaba pensando, porque digo, vivimos en una sociedad que es tan cómoda y que lo tenemos todo tan fácil, que no tenemos la paciencia de ver los frutos del trabajo, porque a mí me gusta mucho hacer deporte, ¿no? Y al final, en el cuerpo sí que se nota el cambio, ¿no? Cuando cambias la dieta, cuando cambias el ejercicio, tú en el cuerpo lo ves, pero en la mente es más difícil verlo. Mucho más. Entonces, no somos pacientes. Claro. Y, tipo, yo he hecho esto cuatro o cinco días y a mí no me sirve de nada. Eso, ahí viene el problema. La gente medita, se concentra, sigue enseñanzas unos días y, como no hay inmediatez, pues ya piensan que no sirve de nada. Todo este trabajo interior es para los pacientes y para los disciplinados. Pero fíjate lo que decía Aris Fron, el gran psicoterapeuta, decía que es que tenemos que recuperar el sentido del esfuerzo y de la disciplina. Porque efectivamente, si no hay cierto esfuerzo y si nos dejamos arrastrar por la negligencia, no podemos prosperar en ningún sentido, pero da igual si es en el deporte, en el arte, en la vida espiritual. Tenemos que desarrollar ese sentido de esfuerzo y de disciplina y no tomarlos como provocativos. Hoy en día es que la gente, en cuanto le hablas de esfuerzo y disciplina, lo toma como provocativamente, como si le estuvieran yendo ya al revés. Son amigos. Esas cesis de las que hablábamos, ese sadhana que decimos en el yoga, ese ejercitamiento, adiestramiento, es nuestro gran aliado, porque es el que nos va a ayudar para liberarnos de lo que no somos y tratar de ver realmente lo que somos. Estoy completamente de acuerdo. Y es un trabajo muy incómodo a la vez, porque parece que esto también ves cosas de ti que no te gustan. Bueno, claro, hay que superar los autoengaños, hay que tener la valentía, la intrepidez de ver nuestro lado mezquino, incluso ruin y violento, porque si tú no ves la enfermedad, ¿cómo la vas a sanar? Yo no voy al médico para que me dé unas palmaditas en la espalda, está usted perfecto, ojalá, pero voy para ver si me está sucediendo algo y me puede dar los medicamentos para ingerirlos. Y los medicamentos son ese caudal maravilloso, esa herencia que tenemos de actitudes filosóficas, de actitudes espirituales, de actitudes místicas, psicológicas, que vienen desde la más remota antigüedad, que me gusta decir, todo está dicho, pero nada está hecho, lleno el planeta de Koch, de aparentes maestros, de predicadores, pero bueno, todo está dicho, pero ¿eso en qué se traduce? Si seguimos creando guerras, malestar, odio, ira desatada, un largo etcétera, luego es que el ser humano es un fracaso, el ser humano tal como es, como no cambie, como no mejore, es un fracaso. Hoy en día ya hay neurocientíficos muy serios que nos dicen que es que el cerebro humano está discapacitado, nosotros estamos todos a medio camino, la propia palabra mediocre es a medio camino, y solo nos hemos desarrollado en parte, pero afortunadamente, y tendríamos que estar muy agradecidos por ello, tenemos enseñanzas para seguir evolucionando, para salir de nuestra dormidera psíquica y despertar. Pero sí, hay que eliminar los pretextos falaces, las justificaciones, los autoengaños. Yo tengo construido, desde hace muchos años lo hemos ido construyendo en las clases del centro de yoga, un código de conducta interior, que en muchas cosas es paralelo a las enseñanzas, y también que tú trabajas y expandes a los estoicos. Este código de conducta no es un código de conducta autocoercitivo, es simplemente un código de conducta orientativo. Y por ejemplo, uno de los puntos, el primero, superar la autoimportancia, el ego, el ego, el narcisismo, el jactarme, el mirar a los demás menospreciativamente. Ese es un punto muy importante en una sociedad tan morbosa y neuróticamente narcisista, es muy difícil superar la autoimportancia, porque tenemos que acechar lo que es la imagen y la autoimagen para irlas disipando. El segundo punto es nada de pretextos ni justificaciones, es también esencial. El tercer punto es cambiar, me hacen por me hago. ¿Qué opinas de este punto? Siempre estamos, me hacen, me hacen. No, es que tú te haces, porque si tú me estás haciendo y yo me pongo a tu alcance, ya no me haces tú, ya me dejo yo hacer y me hago. Otro punto muy importante, nada de lamentaciones, siempre nos estamos lamentando. Gastamos energía, utiliza esa energía como un guerrero espiritual para el verdadero cambio interior. Otro punto, nada de vacilaciones, siempre estamos vacilando, eso es el pensamiento. Uno de mis maestros decía que no haya pensamiento sin acción. El pensamiento es para canalizarlo. Otro punto importante, cuando haya que pensar, piensa, pero cuando no vive. Hemos dejado que las ideas y los pensamientos usurpen el lugar de la realidad. Y se vive más en el pensamiento, que no es vida, que en la vida misma, que es la experiencia que nos puede transformar. Otro punto, fluir en armonía en el aquí y en el ahora. No estar tan colgados como estamos en el pasado, en el futuro. Y un punto muy importante, a ver, te voy a examinar qué piensas de cambiar el no puedo por no quiero. Siempre estamos no puedo, no puedo, en realidad, como tú dices, te observas, es que no quieres. Estoy pensando en alguien que tenga unos problemas, a lo mejor, de ansiedad o depresión severa. Sí. Entonces, esa persona, si no puede ayudarse a sí misma, tiene que pedir ayuda. A un profesional serio y honesto, que aquí estamos en lo mismo. Yo siempre les digo a mis alumnos, mirad, si podéis ayudaros a vosotros mismos, ayudaros. Vosotros sois vuestro propio maestro, vuestro propio discípulo, vuestro terapeuta y vuestro paciente. Pero cuando uno no puede ayudarse, tiene que ser honesto y buscar la ayuda de un gran profesional.